...prendido ahora y que seguro servirán a todos estos chicos que salen del colegio hacia esta nueva etapa, a esta nueva vida que es la universitaria. Suerte a todos a estudiar fuerte, a organizarse para que cumplan todos sus objetivos. Vamos ahora a cambiar de tema porque estamos ya con el doctor Iván Chérez, él es neumólogo y es un tema de salud muy importante el que vamos a tratar sobre la fibrosis pulmonar. Y es que este tema creo que se ha dado bastante ahora a conocer porque lo padece una de las estrellas del romanticismo como es José Luis Rodríguez el Puma. Entonces, él está atravesando por esta enfermedad y nosotros obviamente queremos profundizar un poco para que usted la conozca en casa y si tiene alguien que podría identificarse con eso, también brindale una guía importante. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Cuéntenos para partir en esto, ¿qué es la fibrosis pulmonar? La fibrosis pulmonar es una enfermedad, si podríamos decir cicatrizal. El pulmón tiene tendencia a cicatrizarse, a recogerse, se hace como un caucho y eso es lo que hace que el paciente, su primer síntoma sea la tos. Es un paciente con una tos crónica y que después se van deteriorando y lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura, pero se la puede tratar, se la puede dar un mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Uno lo que cuando sospecha fibrosis pulmonar, hace los exámenes adecuados, sobre todo una tomografía pero de alta resolución, y uno puede incluso predecir esa tomografía como sería si yo tomara una biopsia del pulmón. Porque el diagnóstico perfecto sería tomarle una biopsia al pulmón y mirar esa cicatriz. Pero ya hay criterios tomográficos que uno dice, este paciente podría tener este tipo de fibrosis, porque dentro de la fibrosis pulmonar, hay varias. Una de esas se llama UIP y esa es la más grave, porque el promedio de vida más o menos es 3.5. ¿Esta enfermedad va deteriorando a la persona con el paso del tiempo? Claro, claro. ¿Así se mantiene algún tratamiento? Se mantiene algún tratamiento, lamentablemente, claro, es irreversible y el pulmón, como le digo, al ya comenzar a cicatrizarse, hay un momento en que no puede ni recibir ni tomar aire. Claro, y eso afecta obviamente a la vida, a la respiración, que es parte fundamental de nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles son las causas que motivan a que se ve esto en el ser humano? Sí, mire, hay una fibrosis pulmonar que es, o sea, no se sabe la causa. Hay una que es familiar, nosotros tenemos pacientes, claro, que las familias tienen dos o tres, los dos hermanos tienen fibrosis, por ejemplo. Otra es el cigarrillo. Y lo último que en ese grupo de que no se sabía cuál es la causa, parece ser que el reflujo gastroesofágico, esa gente que sufre de acidez de vinagrera, con los años, esto puede hacer que el paciente desarrolle una fibrosis pulmonar. Ahora, cuando ya identificamos esto, en un paciente obviamente ha tenido que visitar al especialista, le tiene que haber determinado, usted tiene este tipo de fibrosis pulmonar, los tratamientos que existen son vía oral, tienen que ir a un chequeo siempre, ¿cómo funciona esa parte? Claro, lo que uno mira es cuál es el estadio de la enfermedad. La enfermedad está leve, moderada, severa, y uno puede escoger. Hace unos años en Ecuador solo teníamos un medicamento que es la cetircisteína, y el resto era un poco de soporte. Ya desde hace unos dos años nosotros nuestros pacientes les estamos mandando a comprar fuera del país otro medicamento que tiene mucha esperanza, que se llama pirfenidona, y ya se lo estamos dando a algunos, y vemos que en algún grupo de pacientes como que comienza un poco la enfermedad a no ser tan agresiva. A no ser tan agresiva. Y en aquellos pacientes que ya tenemos, que están muy avanzados, en este momento estamos solicitando un nuevo medicamento, y el laboratorio, a Dios gracias, lo va a proporcionar, que se llama Ninteranif, que es el último tratamiento para la fibrosis pulmonar. Perfecto. Bueno, y para finalizar, doctora, ¿recomendaciones que nos ayuden a prevenir? Si bien es cierto, las causas pueden ser genéticas, en fin, pero hablaba usted del cigarrillo. ¿Recomendaciones básicas para que la gente pueda entender eso? Para las recomendaciones básicas, no fumar. No fumar, por favor. Es que el paciente que tiene tos crónica, siempre puedes consultar al médico para hacer los exámenes adecuados, y aquellas personas que tienen fibrosis pulmonar, que ya han diagnosticado, saber que siempre hay esperanza de nuevos medicamentos, y que ya en Ecuador se pueden conseguir. Así es, doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a ampliar este tema, y continuamos con más Ahora con la Nena.